¿Qué fue eso? Qué mal. Siempre se les ocurre venir sin previo aviso. ¿Entonces alguien hizo eso? ¡Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta! ¿Ya viste? Al parecer cree que esa explosión fue culpa nuestra. Sí, y está muy furioso. No, no fuimos nosotros. ¡Están lanzando más ataques! Vaya, vaya. Esta confusión está creando más ruido. ¡Tenemos que escondernos o no viviremos para contarlo! Quizá habría sido mejor. Aterrizar más cerca y con más delicadeza, ¿no lo cree? Pero cuando se es famoso, nuestra entrada tiene que ser espectacular. Como siempre, debe estar muerto de miedo. ¡Ay, Beers! Espero que estés temblando mientras esperas mi llegada. ¡Necesita bajar de peso! ¡No te lo pregunté! ¡Andando! Si no caminamos más rápido, vamos a tardar una eternidad en llegar. Yo creo que es momento de que evite las bebidas azucaradas. Es que caminamos un gran tramo. ¡Y lo compensan las calorías de la bebida! ¡Error! Para compensarlas, necesitaría olvidarse de la cena y el desayuno de mañana. ¡No necesito saber cada detalle! ¡Tocamos a la puerta con un estilo explosivo!